Con respeto y humildad está sonando a todo ritmo, a todo ritmo papá Y esto va para todos los que perdieron un amigo Te fuiste sin pensar, yo te decidí llevar Y ya no estás más acá, en el cielo ahora estás Esos momentos que vivimos nunca olvidaré Porque siempre nos hacías el aguante para salir a joder Y ya no estás acá, pero la esquina siempre te va a recordar Porque te fuiste al cielo, pero me seguís alumbrando el camino Y ya no estás acá, pero la esquina siempre te va a recordar Porque te fuiste al cielo, pero me seguís alumbrando el camino Querido amigo Recuerda amigo, aquella cosa que vivimos Tomando un par de birras, cambiándonos unos vinos Yo no entiendo, porque tuviste que irte, pero ya nada queda Solo este triste lamento, el tiempo no cura nada Que todos los siempre dormimos, solo nos queda ser fuerte Y aceptaré tu presente, porque así lo quiso Dios Esa fue tu decisión, pero te recordaremos la mente y el corazón Muévete pa' acá, muévete pa' allá A todo ritmo tenés que bailar Muévete pa' allá, 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 muévete pa Y ahora estás, esos momentos que vivimos nunca olvidaré Porque siempre nos hacías el aguante para salir a correr Y ya no estás acá, pero la esquina siempre te va a recordar Porque te fuiste al cielo, pero me seguís alumbrando el camino Y ya no estás acá, pero la esquina siempre te va a recordar Porque te fuiste al cielo, pero me seguís alumbrando el camino Querido amigo Oh, querido amigo